Mariano Oviedo es un cordobés de 35 años que a los 11 años ya tenía 5 operaciones por un cáncer de hígado. El padre estaba desesperado realmente con el pronóstico del hijo y no sabía a dónde llevarlo hasta que dieron con el doctor Crescente. Y esa fue la salvación realmente, porque el doctor lo sometió a otro tratamiento y hoy Mariano hace una vida normal, tan normal que se dedica al atletismo. Vamos a ver esta historia increíble, la de Mariano Oviedo. Yo me enfermé a los 11 años mediante un golpe jugando al fútbol en el colegio. Y bueno, se me produce un golpe del impacto y eso me genera un dolor en la parte derecha de la parte del hígado. Y después cuando voy a hacer una ecografía y en la ecografía salía una mancha, una sombra en el hígado. Le hicimos una ecografía en la ciudad de Villa Dolores, nos derivaron para la ciudad de Córdoba para que viéramos los cirujanos porque parecía que era una cosa de riesgo. Esa lesión aproximadamente de dos centímetros y medio se formaron coágulos que a los 30 días aproximadamente del golpe lo operaron. Lo operaron por hidatidosis, que es quistes hidatíricos maduros. Fue el diagnóstico que le dio en Córdoba en el primer momento. Y ellos cuando operan se dan cuenta que había ya un tumor formado y de ahí me hacen la biopsia, que es la anatomía patológica. Y bueno, ahí dio hepatocarcinoma, que es cáncer de hígado. Yo no me lo podía imaginar por el hecho de que no pensaba que a esa temprana edad se produjera a través de un golpe apareciera eso. Tan difícil de entenderlo, ¿no? Porque fue durísimo. Imagínese, 11 años y tener una enfermedad terminal es muy, muy difícil. Y ahí pasamos al equipo de oncología y lo empezaron a tratar con quimioterapia, pero me dijeron que eran mínimas las posibilidades que había. Que él no iba a pasar dos o tres meses de vida con un poco de suerte porque es una enfermedad muy infiltrativa el cáncer de hígado. Que podía complicarse y durar. Hasta en el primer momento cuando lo abrieron, me dijeron cuando sacaron los coágulos que podían llegar a, si se complicaba, a durar 78 horas o menos, capaz. Rezando, haciendo la imposición de manos, el primer momento para dar vuelta a la historia. Debido a que la quimio no daba resultados en mi organismo, cada tres, cuatro meses me vuelven a operar. Hasta que llegué a la cuarta cirugía. En ese lapso de tiempo, en la segunda cirugía, fue cuando me sacan el 80% del hígado. A diciembre, que ya no lo querían operar en el hospital porque, le digo que, yo amenacé que iba a presentar un recurso de amparo porque no aparecía la plata. Porque, le digo así, lo que yo vi, estaban esperando que mi hijo se muera porque lo habían suspendido un montón de veces a la cirugía. Y era desesperante para nosotros. Siempre iluminados por la fe, ¿no? Porque nosotros, mi madre me inculcó que los médicos están primero. Tienen un lugar especial para tratar todos los males, pero están debajo de lo máximo que es Dios. Mariano Oviedo es un hombre ahora. Cuando vino el padre a verme, venía con un certificado del médico tratante, creo que era el doctor Sackman, que decía que, debido a la calamitosa situación del hijo, lo lleven a morir a su casa. Este chiquito tenía un hepatocarcinoma, al cual le habían operado cinco veces, la enfermedad residivaba, le habían hecho la mejor quimioterapia, seguía residivando. Y ya habían agotado todas las terapias existentes. Me vino a ver, comenzaron el tratamiento. Este niño comenzó a mejorar, que estaba prácticamente caquéctico. Caquéctico, es decir, estaba desnutrido por la enfermedad y por todo el tratamiento que había recibido. Comenzó a recuperarse, a recuperarse, a recuperarse. Ya pasaron casi 30 años, que está espectacular. Yo sabía que estaba enfermo, pero no medía esa dimensión que es que era un cáncer de hígado. Después fue el proceso un poco que uno se va dando cuenta de la magnitud de la enfermedad con el tiempo, hasta que llegó la cuarta cirugía, más o menos, que fue cuando un poco ya se había complicado. Me habían desahuciado, quedé desahuciado del Hospital Niño de Córdoba. Cuando empezamos el tratamiento del doctor Ernesto Crescente y nosotros, no hicimos ninguna otra terapia que haya tenido una respuesta tan favorable en tan poco tiempo. Imagínese, no íbamos a tratar de hacer nada más que eso, porque era la esperanza total. Y yo siempre digo, el doctor Ernesto, alguien me lo puso en el camino. Quería agregar que el hepatocarcinoma es una patología muy grave, de difícil tratamiento, que por lo general no andan bien con los tratamientos habituales. Acá se pone de manifiesto que activamos otros mecanismos de acción y que realmente es el paciente el que se cura de su patología. Ya que es similar a lo que sucede con los sarcomas, que son de muy difícil resolución para los tratamientos conocidos como la quimioterapia o la radioterapia. E inclusive, tanto en los hepatocarcinomas como en los sarcomas, hemos observado que evolucionan mejor los pacientes, activando sus defensas, armonizando el funcionamiento de la maculista celular, que con una terapia agresiva. Bueno, seguimos aumentando la casuística y los estudios de investigación para poder demostrar las bondades terapéuticas de nuestro tratamiento. En mi caso, nunca dejé el tratamiento, siempre lo hice, como hay mucha gente que por ahí lo puede dejar cuando uno está bien. Y después, bueno, esa contancia de muchos años te lleva a la salida de hoy, ¿no? A estar siempre bien y tener una buena calidad de vida. Yo al doctor Ernesto no le voy a poder pagar en la vida todo lo que le debo. Y digo siempre, el señor se lo va a pagar, no tengo dudas, no tengo ninguna duda. Sí, esto es muy importante, o sea, la contención familiar, la gente que siempre ha estado en estos momentos. Y por ahí en el momento no te das cuenta, después cuando pasan los años como que te das cuenta de la importancia que es. Y bueno, uno trata de transmitir eso de que siempre, o sea, nunca está todo perdido.